¿Qué? Alguien ya abrió mi regalo de Navidad Ay, se ven bien grandotas ¿Qué hacen estos? Oh, con roca Dómelas ¿Vas a ver, tí? No, no Aquí ya vieron un adelanto de mi regalo de Navidad Ay, luego se las he enseñado bien Porque ahorita ando en modo jodón También me llegaron aquí dos pijamas Se compré para la bebé, súper grandes Pero estaban a 3 dólares, creo 3 dólares o 3.99 Entonces no puedo desaprovechar la oferta Hace rato fui a comprar algunas cosas Miren, nada más conseguí manzana Para el ponche Una naranja, dos mandarinas Traje Y también le voy a echar, ¿qué más le voy a echar? Obviamente canela, pera Y creo que ya en esta tienda no conseguí Este tejocote Ni calla ni nada de eso Va a estar bien pobre mi ponche Miren, conseguí piloncillo Este es piloncillo mexicano También voy a hacer una ensalada De zanahoria con manzana Crema y leche condensada Iba a comprar nueces Pero también caras, amigos O también se le agrega piña A la ensalada Entonces eso es lo que voy a hacer ahorita Y el cóctel Para el cóctel también ya tengo cosas Miren, ya son las 2.31 Y vamos a... Creo que mi sobra va a llegar a las 8 Tal vez un poquito antes De este lado tengo otras cosas Que compré para el cóctel Ahorita vamos a comer unos hot dogs De rápido Porque no tengo tiempo para cocinar tantas cosas Y tomates Más tomates Y las salchichas Y las salchichas Para el cóctel ¡Suscríbete al canal! Ya ando de este lado Haciendo el ponche Miren Esta es la segunda vez en mi vida Que hago ponche Creo que miren Aquí ya tengo las frutas Le eché pera Nunca la había echado pera De hecho creo que nunca había probado Uno con pera Pero busqué la receta También decía que le echara mandarinas Y pues Le eché lo que encontré Porque no encontré todo Me faltó la piña y la guayaba Que Ay, lo más sabroso Y la caña Aquí hay manzana Naranja Y mandarina Así es que Ahí Ahí va quedando más o menos Mi ponche Mi ponche a la mitad Porque le faltan muchas cosas Yo creo que le voy a echar más agua Ya nada más termino de hacer esto Y Ay, limpio aquí Porque tengo un desastre Comimos hot dogs De este lado igual Miren Aquí estuve pelando algunas cosas Hice la ensalada de zanahoria Ya A rato se las enseño Pero sí Los dejo porque voy a limpiar No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Acabo de encontrar unos aretes y miren, casi nunca aún me pongo aretes, pero tal vez hoy me los pongo, no sé. A lo mejor al rato me incomodan y me los quito. No sé, pero me gustan mucho y siento que le van a mi pantalón. Le hace como ese colorcito como verdecito que trae, bueno, no muy verde, pero siento que ahí más o menos le van. Solo que el cabello como que no me gusta mucho, no me gusta como se me ve. A ver si ponérmelo para atrás, dejármelo aquí para adelante, pero si me lo dejo aquí adelante no, no me van a lucir mis aretes. No sé, a lo mejor le pongo unos pasadores aquí. No sé aún. ¿Qué pasó? ¿Está haciendo mis aretes? De que nunca me pongo, hasta él se le hace raro. ¡Wow! ¡Nice! ¿Me ve bonita? ¿Sí? ¿Te gustan? Ya ven para que vean qué tan poco acostumbrados está verme con aretes. ¿Cómo se les queda viendo? No, papi, no duele. El tormento también va a tener de estos. ¿Te gustan? ¿Está nice? ¡No, no me los jales! ¡No! ¡Hil es poli! ¡Hil es poli, poli! ¡Mi mamá ya me peinó! ¿Qué pasó? ¡Qué guapa! ¡Qué guapa, muchachita! ¿Y con quién se hizo su cabello? ¡Qué bonito peinado! Ya estamos aquí. Ya llegó la familia de Sergio. Ya vamos a comenzar a cenar. De este lado ya están los regalos. Ya me están diciendo que sí, open. ¡No! Todavía no, ¿eh? No le metas el dedo. Te voy a dar la parte que tú mismo mordiste. Pártelo pues. ¡Wow! Las metí abajo del... por Liam. Te habla. Baby ya tengo roja ¿verdad? ¿Esto? la siento caliente, esta vez no la tengo roja esta como que me estás cociendo como que me está dando alergia yo creo y se ve roja, ¿no? muy roja, y esta no voy a perder el gramo yo creo que soy alérgica a la fantasía ouch ábrelo 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 dámelo, dámelo ósea alerga es, es de vista ¿qué? ya de vista Ya se lo mandé, ya se lo mandé, esta es la que nos regaló, esta es la que me regaló. Me equivoqué, me voy a dar el mío. Todavía foto con su regalo. Te voy a ayudar ¿por qué? ¿Qué? ¡Wow! ¡Wow! ¡Bravo! Ya va a ver. El suyo termine con el suyo. Álcalo, álcalo. ¿Qué? Alexa, volumen 3. ¡Wow! 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 ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Mira, girl! ¡Mira, girl! ¿Y qué es? ¿Un plato para tu cereal? Para tu cereal, gano. Para tu cereal. ¿Y esto qué es? ¿Carros? ¿Ya lo quieres abrir? No, más al rato. ¿Más al rato los abres? Sí, más al rato. A ver, ¿qué es? ¡Wow! Más carritos. ¡Wow! ¡Mira muñecos! ¡Bravo! ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Cómo se dice? Para ella. Ok. Ábrelo, es para tu hermana. Ábrelo. Y le di el de misa. Ábrelo, es para Katy. ¡Para Katy! ¡Para Katy! Ábrelo. ¿Sí es para ella? No, dice no. Sí, es para ella. ¡Ah, está bonito! ¿Es para el frío? Y para ella también. ¿Y para ella? Ajá. ¡Ah, está bien! Porque tiene una de 0 a 3 meses ya. Tiene la dosita, ¿me gustó? Está muy bonito. Es un trajecito para ella y para el frío. Gracias. ¿Quién sobre ella, pues? Usted. Oh, gracias. ¿Este? Es para Katy. ¿Es para Katy? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Grocero! ¡Grocero! ¿Alguien tiene un estero? Es para Katy. ¡Gre, este es tuyo! Ay, está bonito. No, 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 no. ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? Cuantar de que no lo abriben. ¡Ay! ¡Ay! ¡Chin! Ya no se van a poder usar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¿Te gusta? ¡Ay, ya! ¡Se espantó! Mira, ven. Otro, open it. Ven. ¡Lian! ¡Oye! Ábreselo. Mira. ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Ábrelo! ¡Open! ¡Guau! A ver. ¡Ten! ¡Ten! ¡Ida! ¡Guau! ¡Guau! ¡Un carrito! ¡Mira ropa! ¡Ah! ¡Ábrelo! ¡Abre este! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ven! ¡Vamos a abrir este! ¡Ven! ¡Órale! ¡Mira! ¡Ah, no! ¡Este no era para ti, güey! ¡Guau! ¡Qué color es! ¡No, no, no! ¡No la vientes! ¡No la vientes! ¡Mira! ¡Una mamila! ¡Esta es para Lía! ¡Sí! ¡Sí! ¿Verdad? Porque se ve de niño. ¡Una mamila! ¿No es para la niña? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice, burrito? ¡Gracias! ¡A ver, Léam! ¡Este chiste! ¡Oh, chapita! ¡Ay! ¡Ay, chabelita! ¡Pero es esto lo que les gusta! ¡Está bonita, gracias! ¡Sí, nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay nada para hacer! ¡El regalo de Léam! ¡Ábrelo! ¡Es para ti! ¡Ábrelo! Y ves que le daba curiosidad ese. Hasta parecía que sabía. ¡Abre, bre! ¡No sabía lo más de eso! ¡Mua! ¡Se viste haciendo agua! ¡Este nada más quiere juguetes! ¡Quiere, quiera! ¡Aquí! ¡Órale! 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 ¡Oh, yo le vi en YouTube! ¡Oh, esa sí está buena para la caro! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja! ¡Media año después! ¡Wow! ¡El que quedó más conforme fue este con su de este! ¡Este no es caro! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Que te lleve tu papá a abrirlo! Seguimos que ya se andan midiendo la ropa. ¡Está padre! ¡Abre! ¡Abre! ¡Ayúdame a abrir su de este! ¡Abre! ¡Abre! ¡Bueno! ¡No la va a armar ahorita! ¡No, no! ¡Así deja lo mejor! ¡Ajá! ¡Los carros le van a sacar! ¡Ajá! ¡Ay Mariana! ¡Perdón! ¡Es súper! ¡No te quedas! ¡No! ¡No te quedas! ¡No! ¡No te quedas! ¡No! ¡No! ¡Vamos a regresar! ¡Vamos a regresar! ¿Por qué? ¿No? ¡Vamos a regresar! ¡Sí! ¡Vamos a regresar! ¡Vamos a regresar! ¡Ya! ¡Ok! ¡Ya! 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 Ya ni les grabé nada, amigos. Miren, así es como quedó mi ensalada. Ya me serví de este lado. Está bien buena. Le faltan las nueces. A mí las pasas no me gustan. Las derechas pasas, pero a mí no me gustan. De este lado, aquí está el cóctel de camarón. Los camarones están hasta abajo. Pero no sé. Siento que le faltó algo. De hecho, tengo la receta de esto en mi canal de cocina. Por si quieren probarlo, pero sí. También aquí está mi ponche. Miren. Bien rico este. Mi suegra hizo tamales. Aquí dejo algunos porque ya se fueron ellos. Y ahorita ya salgo tarde. También hizo pasta. Esta fue la única que quedó. Trajo un montón. Pero esta fue la que quedó. Pues pasta con camarones y no sé cómo se llaman. Almejas creo las otras. También trajo esta ensalada que sabe bien buena. Y creo que ya. Creo que eso es todo. Ahí quedaron cervezas y cocas. Y yo así me ando comiendo esto. Que se me antojó. La verdad no hice nada que vaya con esto. Pero a mí se me antojo. Así que dije. Yo voy a hacer. De igual manera el ponche. Miren. Este es el coctel. En la olla no se veía muy apetitoso. Pero aquí sí. Sí. Que me antojó. Se está. Pongo ahí. ¿Puedo? Veo. 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 Ajá, pero ponlas para acá, mira. Muy bien. Qué inteligente, ¿eh? Él solito empezó a meterlo, así que... No dije que lo haga. ¿Al revés? Es al revés. Pero va al revés, papi. A ver. A ver. Ok, muy bien. ¿Ya son todas? ¿Ya no hay? ¿No hay? No, 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 no. Ok, ya. Eso va a la basura. No, ahí no es la basura. Cierra. No te cuente. Gracias, papi. Ay, su regalo. Ya. ¿Ya? Ok. Jack, Jack. Va a chocar. Buenos días, también de parte de esta pequeñita. ¿Qué pasó, griñuda? Va a ponerle su gorro de Navidad. Va a ponerle su gorro de Navidad. ¿No le gustó? ¿Estamos con los lentes todavía? ¿Estamos con los lentes todavía? Sí. Ya voy a comer recalentado, amigos. Serví tres tamales. A lo mejor nada más me como dos. También chiquitos, pero a lo mejor me como dos, nada más. Ya. Me serví también un pastel, ponche, y falta la ensalada y cóctel de camarón. Hay que darle bonito al recalentado. Ya el otro año entramos al gym. No, no es cierto. Aquí les ando editando. Una pequeñita ya se despertó. Y no me deja editar. Miren, traigo mi pijama de Navidad. Ahora sí. Esta la voy a traer todo el año, pero esta es la única. La única vez que las traigo. Porque en realidad es Navidad. Y aquí anda mi Santa Claus. No lo grabamos más abajo porque ya se imaginan cómo anda. ¡Ay, qué navideño! ¡Ay! ¡Ay, ese Santa Claus con sus lentes! ¡Dijo! ¡Caula! ¡Hazle, pues! ¡Ándale! Otras veces es bien que le haces penoso. Que no te dé pena. Es que es bien penoso, amigos. Ya que lo pongo en la cámara, se queda callado. Ayer le quería poner una diadema de las que me regalaron. Pero no le gustan a ella, amigos. Se enoja. ¿Y dónde quieres bien enojona? ¡Ay, ve la que sí le viene enojona a tú! Él es una vieja enojona. Una viejita enojona. Una viejita preciosa enojona. La viejita preciosa enojona. ¡Ay, ve la que sí le viene enojona. ¡Ay, ve la que sí le viene enojona a tú! Y si le viene enojona.